Bueno, y el ejército de Guatemala nos comparte pues un sobrevuelo que realizaron sobre varios ríos del país para así constatar el estado de los mismos. Este es el río Nahualate, en donde usted puede ver cómo está la situación. Y es que cabe destacar que por las lluvias que se han registrado en los últimos días, pues hay muchos ríos desbordados. Y es por esto que se realiza el monitoreo para así pues también percatar.